Hola amigos de Dairy Rock Art, quiero hacerles la invitación para que participen en el Abrick 2022. Esta es la cuarta edición y en esta ocasión vamos a hacer una dinámica especial para los participantes durante el reto de dibujo de Abrick 2022. Vamos a hacer al final una dinámica de equipa web para que se puedan ganar esta tableta marca Union. Y ahorita vamos a hacer una especie de... ¡Cállame, acordé! Vamos a hacer un unboxing revisando el contenido de esta caja de la Union Inspiroid H24X para que vean lo que contiene y cómo podemos utilizarla. Unos momentos después... Ok, entonces aquí tenemos nuestro regalo que vamos a estar entregando a los participantes que completen el reto y que participen en el giveaway. Vamos a ver los elementos que contiene esta caja de Union Inspiroid. Obviamente tenemos aquí en primer lugar la tableta que, bueno, es pequeñita. De hecho, si la comparamos con un teléfono celular, pues más o menos es del mismo tamaño. Pero no nos vamos a dejar engañar por eso. Yo creo que lo vamos a hacer más para acá. Tú cállate, Rosita. ¿La paro? Ok, el siguiente elemento que tiene esta caja es la pen, la pluma, que, bueno, pues podemos ver está completamente adecuada para que podamos utilizar con la tableta. Tiene un botón para ejecutar las acciones y también, pues normalmente estos aparatos funcionan para que el segundo botón nos permita hacer otro tipo de funciones dependiendo del programa que utilicemos. Y también viene esta otra bolsita, el cable, con el cual podemos conectar a nuestro dispositivo. Tiene una entrada para la tableta precisamente y otra USB que se puede adaptar. Esta es la peculiaridad o particularidad que tiene esta tableta que tiene dos adaptadores, los cuales pueden ser utilizados para tableta y para teléfono celular también, dependiendo del tipo de entrada que tenga, ya seas tu tableta o tu teléfono. Y puedes conectarlo precisamente a cualquiera de esos dispositivos móviles y, bueno, pues tiene muchas puntillas de reposición junto con esta uñita que sirve para cambiar las uñas, perdón, las puntillas de la pluma precisamente. Entonces, lo que vamos a hacer es una prueba muy sencilla junto con nuestro celular, la vamos a probar aquí para que vean cómo esta tableta lo que tiene ahora es que podemos utilizarlo en dispositivos móviles. Ok, entonces vamos a utilizar este adaptador que nos va a permitir conectar precisamente el USB a la entrada del celular, el dispositivo. ¿Qué hice aquí rayos? Y entonces vamos a ocupar una aplicación que nos va a permitir hacer dibujo y, pues desde aquí ya podemos ver que la tableta se puede utilizar muy fácilmente con nuestro dispositivo móvil. Voy a ocupar un pincelito, una brocha muy simple y vamos a ocupar precisamente esto para dibujar. Y entonces vamos abroken con nuestro teléfono y vamos a utilizar muy fácilmente con nuestro choque veel trabajar. Amigos de Derry Robart, entonces este es el producto que se van a llevar ustedes directamente al participar en el Giveaway y si salen seleccionados como ganadores se pueden llevar esta tableta Union completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es seguir las siguientes bases. Número 1, participar en el reto Abrinc 2022. Número 2, en cada publicación que hagan dentro del reto deben de utilizar el hashtag Abrinc2022 y etiquetar a Derry Robart en Instagram o a Derry Rob en Facebook. Compartir su publicación, compartir las publicaciones que yo personalmente voy a estar haciendo en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Y si acompletan el reto de los 30 dibujos del reto Abrinc durante todo abril, entonces en automático pueden participar en esta dinámica para poder ganarse esta tableta Union Inspired. Solo cabe hacer la aclaración de que este concurso únicamente aplica en esta ocasión para México. Si participas y eres de México, entonces podrás tener la oportunidad de llevarte esta tableta Union. Los invito nuevamente a que participen en Abrinc 2022. Éxito para todos, mucha suerte y pues muchas gracias.